Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas os recomiendo IGVAL ya que tienen servicio en español y podéis recibir las monedas al instante. Tenéis código de descuento y enlace a la web en la descripción. Si queréis comprar camisetas de fútbol baratas tenéis esta web que es uno de los sponsors del canal y aquí podéis ver las últimas que he recibido. Tienen mucha variedad de productos como también camisetas retro que la verdad es que molan un montón y si estáis interesados también tenéis que saber que bueno hacen envíos a todo el mundo y tenéis enlace y código de descuento en la descripción. Llegó el momento de probar a leyendas skillers. Este año tenemos nuevos skillers leyendas como por ejemplo Zidane, Kaká y uno que nos ha sorprendido mucho a todos es Pirlo. Yo sinceramente no sé por qué le han puesto 5 de skills pero bueno vamos a probarlo en este vídeo junto también a Johan Cruyff. El año pasado Cruyff era una bestialidad de jugador. Vamos a ver qué tal funciona Pirlo con esas 5 de skills y por cierto tengo como un millón y medio de monedas, no sé qué equipo, no sé qué jugador comprarme así tocho quiero que en los comentarios me digáis qué jugador queréis ver en el canal o incluso algún equipo o tridente lo que queráis a ver yo estoy pensando en Garrincha ¿vale? que es también un nuevo skiller que tenemos este año en FIFA como leyenda y la verdad es que le tengo bastantes ganas. Vamos a probar tanto a Johan Cruyff como a Pirlo con este equipo que bueno es un equipo normal que ya lo visteis en el canal y bueno vamos a jugar como también en los partidos amistosos y demás no cuenta los partidos en plan formas físicas y demás aunque tengas un jugador cedido pues no te va a contar como si fueras jugando un partido de estos normales ¿vale? no te cuenta absolutamente nada así que podemos probar las leyendas todas las veces que queramos. Por cierto chicos si queréis ganar un FIFA para cualquier plataforma o si ya tenéis el juego queréis ganar pues FIFA Points tenéis este sorteo aquí ¿vale? lo tenéis en Twitter simplemente tenéis que hacer pues bueno lo que os aparece en esta imagen y vais a tener el enlace a ese tweet en la descripción ¿vale? así que os animo a que participéis porque están sorteando 3 FIFA o bueno o si ganáis el sorteo podéis cansearlo por FIFA Points así que está bastante bien y nada vamos a ver que tal funcionan estas dos leyendas. Vale pues vamos a ver que tal bueno también he puesto aquí a Volasi que oye no lo he probado todavía este año y tenía ganas también vamos que bueno sigue sigue Curieff vamos bueno 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 ahí un poco trambólico todo pero tiene buena pinta Curieff el año pasado el año pasado era era increíble Curieff de verdad o sea probé todas sus versiones y es que todas eran geniales. Vale a ver si se la puedo dar aquí a Pirlo que raro ver a Pirlo con 5 de skills y macho. Bueno joder como se le ha ido ¿no? ha hecho dos regates y se le ha ido ya joder. A ver Pirlo es un pelín lento pero a ver es lo que hay. Bueno. ¡No! Mira mejor que no haya marcado gol o sea porque digo esto en FIFA 12 os digo que es un escorpiona pero claro FIFA 12 compañeros han pasado años oye pues ha hecho el regate bastante ágil ¿no? Bastante rápido coño vamos Pirlo que buena que buena joder golazo de Pirlo ahí está sí señor lo que pasa que bueno ya sabes que cuando haces dos regates el balón se te va allí a cuenca pero bueno primer gol Pirlo oye no está mal me está sorprendiendo porque hay ciertos regates que los hacen bastante rápidos es un jugador que es lentillo en el juego ¿eh? pero aún así oye no está mal por cierto chicos ya sabéis que si queréis que haga un vídeo de bueno de que por qué tiene 5 de skills tanto Cruyff como Pirlo pues ya sabéis o sea pensé en hacer el de Pirlo porque es algo más no sé complicado ¿no? de entender que el por qué tiene 5 de skills es que no lo entiendo la verdad joder joder si es que le ha metido un pase ha hecho el magi de spin pero es un pase que el Pirlo en verdad pues ha dicho bueno te voy a dejar ahí que sigas el Pirlo es más normal ¿no? hemos visto pues jugadas que dicen bueno pues le pueden poner 5 de skills sin problema ¡No! vamos 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 no te creo no te creo tío no te creo no te creo guapirlo bueno 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 con Pirlo ¿eh? me está sorprendiendo un montón si sigue sigue esa es Oh, qué buena Qué buena, brazo No, qué dices, tío No te puedo creer Venga ya Menuda jugada era, no me lo creo Sigue, sigue, sigue Es que esto es lo bueno de Cruyff, tío No, no, no Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, no ha salido lo suficiente Me cago Vamos, Pirlo No, horrible Venga, venga, va, 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 una más, una más Ay, qué mal Acaba el partido o es falta? Quita la falta, por favor Pues no, acaba el partido, oye Ni tan mal este primer partido Hemos tenido muy buenas jugadas con Cruyff Y también con Pirlo Y bueno, un golazo con Pirlo Que no está nada mal Así que nos vamos a por otro Vale, pues segundo partido A ver si esta vez Pues joder Podemos marcar un gol con Cruyff Que se ha quedado ahí a nada Mira el Pirlo, qué bonito Con las camisetas del Ajax, tío Uf, casi se come, eh Casi se lo come, Bandai Qué bien No me lo esperaba Pensaba que me iban a quitar el balón Madre mía, Pirlo, tío Me lo voy a comprar, eh Con la tontería Me lo voy a comprar al final, eh O sea, me está gustando Me está gustando Es que al final habrá que comprárselos A mirada aquí Un nuevo regate Madre mía, Bandai Cómo se la ha comido Y luego es que ha tirado Ha tirado muy raro, ¿verdad? Ha tirado así muy extraño Y por eso, digo Me la van a quitar, ¿no? Pues nada Otro golazo para Pirlo Vamos, no me esperaba para nada Que Pirlo fuera tan bueno La verdad O sea, Cruyff sí Porque Cruyff es que es la hostia Pero joder con Pirlo, loco Madre mía, Cruyff Madre mía, Cruyff Lo está intentando Muy buenas jugadas Estamos teniendo con Johan Pero falta, eh Falta marcar el gol Ya estaría, chicos Es que soy imbécil Por no haber marcado gol Intentar haber marcado el gol Y ya está Porque madre mía El caño Es brutal Ese nuevo amago En serio Mola muchísimo hacerlo Porque haces muchos caños, eh En serio Es muy fácil de hacer caños Y queda guapísimo, además O sea, me hago de tiro Así, no sé Mola un montón Me he flipado Un poco Me he flipado La verdad es que sí Me quería ir otra vez del portero Pero cuando yo Intento hacer estas cosas Es que me lo estoy pasando bien Así que Estoy encantado De verdad, eh Aunque no haya marcado el gol Vamos Pirlo De verdad, no, no puedo Tengo que intentarlo con otro jugador A lo mejor Pirlo no No me he fijado A lo mejor no tiene tanto efecto No sé Aunque no sé hacerlo También es posible Madre mía En serio, Pirlo es buenísimo Me está gustando un montón También tengo que decir No sé, me lo esperaba más lento A la hora de hacer los regates Y joder Bastante, ya rápido Ey, ey Falta, falta, falta Falta, falta Por favor Falta A ver, era complicado Lo que quería hacer, ¿no? Pero Venga, Pirlo Joder, es que tengo el pulso Para Madre mía De la mierda Ay, es que me vengo muy arriba De verdad Me estoy viniendo muy arriba Con Kurif Buen gol Buen gol del rival Vamos, Kurif Ay, qué mal Vamos, gol No 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 puede ser No puede ser No puede ser No En serio Pero, pero ¿Qué pasa con Kurif? No puedo marcar goles ¿Soy Vinicius ahora o qué? No sé cómo sentirme ahora mismo Sigue, 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 sigue Ay, tíos Es que ahí ¿Dónde vas a tirar? ¿Qué dices? Se veía venir, chicos Estaba muy, pero que muy claro esto Madre mía, tío O sea, ¿de qué sirve quitarle el balón? Madre mía, increíble No No Es que no quiero marcar gol normal, tío ¿Qué quieres que te diga? Es un amistoso Pues bueno, no pasa nada Nos ha quedado el gol de Kurif, tío Mira cómo he tenido jugadores He podido marcar un montón de goles con Kurif Pero al final me he venido muy arriba He querido intentar cosas imposibles La verdad es que me lo he pasado bastante bien Y nada, chicos Espero os haya gustado el vídeo Dejad ahí un buen like por este Kurif y Pirlo Y decidme en los comentarios si queréis ver que haga Pues bueno, reaccionando A por qué Pirlo tiene 5 de skills O incluso también Pues por qué tiene 5 de skills Este señor, Johan Kurif Y nada Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!